Me retiro Esta vez para siempre Porque creo De que así es mejor Yo quisiera Borrar de mi mente Los desprecios Que un día me brindó Es muy cierto Que yo un día te quise Que en silencio Lloraba por ti Y tú al verme llorar Te reíste Porque nada sentías Por mí Mi corazón Lo acabaste a poquito Y por eso Ya estoy destrozado Te desprecio Te odio Y te maldigo Por haber Mi cariño burlado Pero Dios Que si puede juzgarnos Tus perfidias Te habrá de cobrar Y si un día De mi amor Te reíste Por infame Tendrás Que llorar Música 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 El muy cierto que yo un día te quise Que en silencio lloraba por ti Y tú al verme llorar te reíste Porque nada sentías por mí Mi corazón lo acabaste a poquito Y por eso ya estoy destrozado Te desprecio, te odio y te maldigo Por haber mi cariño burlado Pero Dios que si puede juzgarnos Tus perfidias te habrá de cobrar Y si un día de mi amor te reíste Por infame tendrás que llorar ¡Gracias! ¡Gracias!